Hay una cosa que ustedes no pueden encontrar más grande Que Irina, Irina Que batalla, oh Dios Miren señores, yo tengo aquí a dos hermosas mujeres Pero no porque sean hermosas Son dos jóvenes profesionales Muy profesionales Excelente, son odontólogas Tienen un estudio dental de primera Y están aquí con nosotros Angelina Ciprián y Tiffany Félix Hola niñas, ¿cómo están? Hola, encantada Gracias por la invitación Deberíamos llamarle estomatólogas Estomatólogas Sí, también ese es otro término Corregirás hoy No, estomatólogo no necesariamente es el dentista O me equivoco, o es lo mismo Sí, estomatólogo es lo mismo Lo siento Suele pasar ¿Cómo que se llama el estudio de ustedes? BIT Dental Estudio BIT Dental Estudio Muy moderno Muy chulo, muy chulo Yo se los recomiendo a todos los oyentes del programa Muy pero muy bueno ¿Cómo se llaman ellas, Hochi? Ella se llama Tiffany y Angelina Tiffany y Angelina Perfecto Entonces ellas vienen al programa en el día de hoy Hablaron acerca del cuidado de los dientes Sí, correcto Correcto ¿Quién arranca? Básicamente los hábitos que afectan la salud dental Ok, vamos Malos hábitos o malas costumbres Correctamente Que tenemos Exacto Arranca Tiffany Bueno, mira Antes que nada Bien sabemos que una correcta salud bucal Depende de dos cosas Primero, visitar al dentista Lógico Y segundo, darte el seguimiento De lo que es la salud oral en tu casa En tu hogar Recomendamos cepillarnos tres veces al día Usar el enjuague bucal Y utilizar el hilo dental Sin embargo Hay ciertos hábitos que cometemos Comenzando por ejemplo Como es el hábito de romper O abrir cosas con nuestros dientes Malos hábitos Malos hábitos Malas costumbres Exactamente Por ejemplo, abrir botellas Por ejemplo, pásame la botella Venga, yo la de tap Exactamente Yo era de ahí Cortar los hilos de la ropa Señores, los dientes no son herramientas O sea, usamos los dientes como herramientas Y no Siempre hay que tener su Abre botella Y no utilizar los dientes Me imagino que el tema de los huesos también Exacto El hueso Los hielos también El hielo Exacto No se puede comer hielo entonces No se debe comer hielo No se debe No se debe Porque es muy duro Ellos están peleando en pareja Corrección Ahí está Marín Y te vaya a salud Lo que es eso También está lo que es morderse las uñas Que es lo que llamamos onicofagia Eso es terrible Porque no solamente te da mala apariencia a tus uñas Sino que eso te daña tu esmalte Y al dañarte tu esmalte Entonces eso puede afectar Lo que es la parte de que te vuelves vulnerable El esmalte es lo que protege el diente realmente Y también morderse las uñas También la mandíbula O sea reposiciona la mandíbula Porque uno hace un movimiento Para morderse las uñas Además de las bacterias que tienen las uñas Las uñas Tienen muchas bacterias También eso afecta ¿Es cierta la teoría de que los dientes caminan? De que los dientes se reposicionan Se pueden movilizar Se pueden movilizar Si hay una pérdida de un diente Puede moverse El cepillado Que siempre se ha hablado del cepillado ¿Cuántas veces al día es bueno cepillarse? ¿Qué tiempo hay que durar en el cepillado? El tipo de cepillo Influye mucho en el cuidado En verdad el doctor Muelita No nos mintió de cómo era que tenía más Sí, no, no mintió para nada Lo ideal es el cepillado tres veces al día El uso del hilo dental también Y la duración del cepillado Realmente es de dos minutos Pero no dos minutos con fuerza Sino con una buena técnica Suave Un cepillo que no sea duro Recomendable de ser un poquito suave O medio Para no maltratar ese esmalte De los dientes Hay una pregunta que me da curiosidad Y es el tema del medio ambiente Y los cepillos dentales De hecho hay unas cuantas ofertas Que vienen que uno puede proteger Al medio ambiente Pero ¿Qué tan buenos son estos cepillos? Porque yo veo que los cepillos normales Como ustedes mencionan Son dependiendo La sencilla Dependiendo Pero eso viene como que Guantá Los cepillos de bambú Para todo el mundo Los cepillos de bambú Como tú dices Depende del paciente Porque esos cepillos a veces Tienden a ser un poquito duros Entonces tenemos pacientes Que no les recomendamos Ese tipo de cepillos Entonces cada paciente Es personalizado todo O sea el cepillo suave Medio Dependiendo de las encías Como la tenga el paciente Si tiene el diente Un poquito desgastado Si tiene sensibilidad Ok Una cosa Algo importante El enjuague ¿Qué tan importante el enjuague? O sea Enjuague bucal De lo que se estila En el país Y productos que hay naturales O sea Realmente Funciona El enjuague bucal Realmente es El complemento Del cepillado El cepillado Solo no basta Como bien dice Hemos escuchado por ahí Realmente es un complemento Todo lo muy lindo Todo lo muy lindo Gracias Cuando efectuamos Dios el te ha inspirado Cuando efectuamos el cepillado Y luego entonces Utilizamos el hilo dental Lo que sucede Es que el enjuague Hace la función De arrastre Entonces ya Tú vas a eliminar Todo lo que pudiste eliminar Con el cepillado Y con el hilo dental Yo conozco Muchas personas Perdóname Que de manera preventiva Si van a hablar de cerca Si van a besar O en el día a día Utilizan mucho La goma de mascar ¿Es tan dañino Comer tanta goma de mascar En el día? Depende ¿Por qué? Cuéntame Porque hay gomas de mascar Que no contienen azúcar ¿Y el azúcar el problema? Exactamente Por ejemplo Habla conmigo Yo ando con un chicle A cuarta Todo el tiempo Eso es un vicio No, no, no Yo tengo un tema Yo Y principalmente Cuando voy a estar cerca De personas Siempre entiendo Como me trae Azul No tiene azúcar A mantener Profesor Siempre hay buena lieta Yo hago bombolas Con los Con los Con los Bambolas ¿Dónde? Bambolas No, espérate Hay una Algo A Angelina Y Tiffany Hay gente Que Cada cierto tiempo Utiliza El bicarbonato Para cepillarse ¿Ustedes lo recomiendan? ¿No? Su opinión Como doctor Bueno, realmente El bicarbonato Lo que hace es Neutralizar el pH De la boca Entonces Depende Si el paciente Tiene alguna infección En boca O sea ¿Cómo que es el pH De la boca? El pH O sea No es para blanquear No es para blanquear El bicarbonato Y el limón No es para blanquear Es abrasivo El limón Es muy abrasivo Es abrasivo Desmineraliza Los dientes Entonces Ven que se blanquean Pero no es Que se blanquean Sino que desmineraliza Los dientes El esmalte Y hace daño En el esmalte Y las encías Exactamente Y eso entonces Favorece a las caries A las manchas Entonces No Yo debo ir a un centro Odontológico A chequearme Y de repente Veo que el odontólogo Tiene los dientes feos Y quedarme con él No No Yo supone que no 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 La ceniza La ceniza del campeón Tienen a Yo ser creativo Una pregunta Para la doctora Que hubo un tipo Que fue a los doctores Y yo Yo tengo Yo tengo los dientes Amarillos Que usted me reconoce Una coloata marrón Dios mio Yo quiero hacerle Una pregunta A la doctora A las doctoras A las doctoras Muy bonita Si van a Jaina Pierden la elegancia Mira El jabón de cuava Que función hacen En algún momento dado La gente se cepilló Con jabón de cuava Si todo el mundo Los ochilinos Ninguna función Ninguna función El jabón es para Lavar la ropa blanca Que locura Está bien Pero limpia la boca Si no hay pasta dental No Para nada Si no hay pasta Mejor te cepillas Sin la pasta Con agua solamente Hace la técnica De cepillado Pero no con jabón Ni con ningún Pero causa algún daño Causa algún daño El jabón de cuava Eso es un tóxico Es un Envenenate Es un tóxico Hacemos un tóxico Vámonos para la calle Hay que recuérdelen Por favor Donde está su estudio dental Los servicios Que ustedes ofrecen Tiffany Ok perfecto Estamos aquí en Santo Domingo Ubicados en la Rómulo Betancur Número 1706 Justo al lado De la Asociación Popular Esquina Jesús Maestro Ok Y en Bávaro Estamos ubicados En Gran Plaza Friusa Local número 5 Muy bien Ahí está la información Yo le quiero hacer una pregunta Doctoras Hoy en día está muy de moda Este asunto Del blanqueo de los dientes Y vemos a muchas figuras Artistas Gente de la televisión Llevando el blanqueo De los dientes A un extremo Que a veces como que Es desproporcionado Por ejemplo Ahí está el caso De Topo Point Chicleada Ahí está el caso De DJ Topo Topo Point Que parece el burro de Trek No Unos dientes Algo que se ve Pero es muy desproporcionado No La función La función De ustedes Le metió un burro Por Hochi Y decir No La función De ustedes Es Diseñarle una sonrisa A esa persona No tan blanco No tan grande Es que realmente Esos no son blanqueamientos Son carillas Eso que se ve tan blanco Así son carillas Es un intercambio Acabando Con la gente Bueno Es verdad que Antonio Marto Este no es Paula La obra que estamos hablando Con este fin Es clavadorse para la muela No 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 Es un dolor de muela Es un tramo de robo Es un moche Es un moche La gente inventaba Egresadas de donde son Yo de la Universidad Autónoma Autónoma de Sándome Ustedes Señores El panel El panel Se está quemando Dos mundos Para hacerle preguntas A Angelina Y a Tiffany Que están con nosotros En el día de hoy Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Venga preguntas Para las hermosas doctoras Que están con nosotros Buenas Buenas Dígame señor Mi pregunta es precisamente En el mismo tenor Que el señor Tacheco señala ¿Cómo Una persona Normal Puede Tener conocimiento Sobre el poder De sus clientes Con ese correcto Yo no entendí La pregunta Repita la pregunta O sea ¿Cómo yo puedo saber Si mi cliente Tiene una Tonalidad Correcta Que no esté Manchado O no esté Más amarillo Ok O sea ¿Cómo él determina Su salud bucal? O el tono Perfecto El color De los dientes ¿Cuál es el color Perfecto de los dientes? ¿No es tan blanco? ¿Es amarillo? ¿Cómo es? No Nunca son blancos Los dientes O sea El color dental No es blanco Cero cero Normalmente Dependiendo De la dieta Que lleve el paciente Es que se le indica Qué tipo de tonalidad Es la idónea para él O sea Si el paciente Se dirige a nuestra consulta Y nos dice Mira yo de repente Tomo mucho café Y verificamos Que realmente Los dientes Están manchados Entonces nosotros Logramos llevarlo A una tonalidad Lo más natural posible O fumo O fumo mucho Exactamente Todo va a depender Del hábito Que el paciente De la alimentación En el caso Del señor Amaury Nuestro director técnico Que bebe mucho vino Que tiene los dientes rosados ¿Cómo podemos Tanto vino? ¿Cómo podemos Los dientes? Yo creo que lo más importante Como en tanto Como dicen ellos Es dar un seguimiento A la salud Hacerse su Limpieza profesional Exactamente Y yo siempre recomiendo No dejar De tomar vino Ni café Ni la alimentación Si no Tomar No Pero tomar Las medidas Necesarias Por ejemplo Va a tomar vino Pues un vasito De agua Y va enjuagando Va tomando Un poquito de agua Ah pero el humo Se va ahí mi niña Bueno No bebe Sin humo Pero nosotros Enfocándolo claro En la parte Ella ha sido tan noble Que él te dice No beba vino Bébete tu copa de vino Disfruta Pero bebe agua Para que Pero enjuaga un poquito El cepillado También Exactamente Es bueno Buen dato Es Buenas 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 tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y yo creo que es cierto Que yo soy Adicto A tomar café Entonces Me dio Esa persona Me dio un remedio Para eso Me dijo Cepillate Antes de cepillarte Con la crema dental Cepillate Durante Varias semanas Con bicarbonato de soda Y con limón Quiero ver si esto es cierto Para blanquear un poco La dentadura Ellas acaban de decir Que no Que no es recomendable El limón Usted lo que se puede Envenenar un día Dios mío Que se beba su café Porque ahora se ha determinado Que el que bebe café Tiene un mayor Procentaje de vida Antioxidante Dios mío Dos últimas preguntas Estoy aquí con las doctoras Angelina Ciprián Y Tiffany El panel se está reventando Buenas Buenas tardes Hola Una pregunta para la doctora Soy madre de un adolescente De 16 años Perdón Que necesito Soy madre De un adolescente De 16 años Que necesita Braques Me preocupa algo La Ojo con todo Usted es una asociación De ortodoncistas Que yo pueda Buscar Que esa persona Que va a trabajar A mi hija Este certificado Porque dice Muchos que están enganchados Que son simplemente Dontólogos Y se ponen A poner braques Correcto Pero me gustaría Saber Si yo pudiera Como consultar Corroborar La información De que Quien le va a trabajar A mi hija Se ha ido certificado Que le va a hacer Un trabajo De garantía Porque yo he visto Que se lo ponen Y después hay que quitar Pero luego se la pone Luego se la pone Porque hicieron Un mal trabajo Un lío Eso es correcto Ya le responden Lo idóneo sería Que usted realmente Se consulte Con un ortodoncista Que esté en la sociedad De ortodoncia Como lo que ya Vieron Exactamente No puede hacerlo Con un odontólogo general Porque Porque Ya el ortodoncista Está certificado Y tiene su preparación Para 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 ejecutar El tratamiento De manera idónea Muy bien Saber si tiene Subtítulo ¿Ustedes tienen Ortodoncia ya? Sí Tenemos ortodoncia Ah bueno Ahí está Repite Ustedes tienen Ustedes manejan Mucho las redes Díganle la página Su Instagram Sí Instagram Por favor B y T dental Ajá Esa es la institucional Estamos en Instagram Sí Y en Facebook También Qué bueno Y si algún paciente Quiere hablar con la doctora Que Instagram Pueden dar también Para que la ubique La semilla del campeón Lo tiene loco Lo tiene loco Este es internacional Buenas Dime ¿De dónde me hablas? La banda Florida Florida La pregunta para la doctora Por ejemplo ¿Qué es más Qué es mejor Cuando tú te cepillas Si es de forma vertical En un círculo ¿Círculo o de O gente que se cepilla así? De arriba De forma vertical Para abajo Como decía el doctor Muelita Los dientes Anteriores De arriba hacia abajo Las muelas En forma circular Y todas Las partes Las superficies De los dientes La parte de adelante La parte de atrás Pero nunca De manera vertical Muy bien Señores Vamos a despedir A las doctoras Angelina Y Tiffany Excelente Yo entiendo Que ellas Deberían volver El martes El martes El martes Van a estar aquí Y a la gente Que la siga Por favor Y más que Seguirla Por seguirla Es recomendarle Su servicio Gente joven Preparada Poner atención A las recomendaciones Que hacen ambas Claro que sí De mantener Una buena salud Bucal Lo importante Que vayan a la consulta Eso ellas pusieron A la disposición Su consultorio Recuerden que está En la Rómulo Betancur Estoy ahí Antes de llegar A Casa San Pablo Ahí al lado De Vieja Huestor Exactamente Muy bueno Gracias Tiffany Gracias a usted Gracias Angelina Por estar aquí Con nosotros Un placer Excelente De verdad Muy bien Bueno Usted debe recordar Como siempre Este día